¡Suscríbete al canal! 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 más bella, y aquí no terminarás, te lo aseguro, con tu amor, dirás eso, con tu amor y mi amor, mi lejos, estás ciegas pero un día verás, que con tu amor y mi amor, con tu amor y mi amor, moriremos, a ver, con este tarro, con tu amor y mi amor, está muy callado, con tu amor y mi amor, viviré, esta ciegas pero un día verás, que con tu amor y mi amor, con tu amor y mi amor, moriremos, tal vez no hayas sido el primero en pisarte, más lo que te daba, lo que yo te daba, se cocina aparte, y tal vez no sea el mejor de los cocineros, pero te aseguro, que vas a extrañar mis huevos rancheros, esos que te daban con mucho sabor, si te daban con todo mi amor, tal vez el problema, es que yo no suena, ni por eso mismo, ni por tu egoísmo, te fuiste río abajo, y no vuelvas, que ya me quita el bandido, tal vez lo que canse, preste a debajo, pero yo presumo, el sabor exceso, de mis aguacates, que te lo crean mis versos sinceros, invito a que prueben, invito a que prueben mis huevos rancheros, y esos que te daban con mucho sabor, si que te los daba con todo mi amor, espero mañana, no te me arrepiento, porque te lo advierto, de veras es cierto, que hay mucha hambrientas, que hay mucha hambrientas, que hay violate, porque a las grabbing gires, que hay mucha hambrientas, que hay mucha hambrientas, pero aquí hay mucha hambrientas, que hay mucha japón, Te dejo, pero eso de que te olvide, lo sé Tatuajes de tus besos quedó en todo mi cuerpo Tapado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me insumisió ver tus ojos respirar tu aliento Te me doy, pero te llevo dentro de mí A ver los de arriba, no me gritan los de abajo El grito de los de arriba Aprendiendo a tu razón, me marcho Víctima de un alter ego Me voy con otro amor en corazón Me marcho, seguro de que te olvide Tatuajes de tus besos quedó en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me insumisió ver tus ojos respirar tu aliento Te me doy, pero te llevo dentro de mí Tatuajes de tus besos quedó en todo mi cuerpo Tatuajes de tus besos quedó en todo si Se me insumisió detér меня o en todo mi cuerpo Se me insumisió ver tus ojos respirar tu aliento Te me oí, pero te llevo dentro de mí ¡Suscríbete al canal! Te quiero ser todo lo que te guste, diséñame, que yo autorizaré cualquier ajuste, quítame o ponme lo que quieras, te doy mi esencia y mi verdad, para que saldes tus libras y tu felicidad, diséñame los besos que se lleve el pasaporte, para llegar al mundo donde yo quiero llevarte, acórtame o alargame las alas, a mí de igual a siempre junto a mí, que yo no necesito más venganas, si tu luz no apuntó a mí. El grito de las mujeres, ¿dónde están las mujeres no vinieron? Díseñame, muy a tu alto cuando te abrigo, con el de vos, este amor que jamás nadie te ha dicho, acórtame o alargame las alas, respeta solamente al corazón, que aquí hay un altar donde tú vives, donde nace mi canción. Díseñame, muy a tu alto cuando te abrigo, con el de vos, este amor que jamás nadie te ha dicho, carbón, carbón, carbón o montaño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay voces que cautivan Hay voces que conquistan Y esta es una de ellas Tu ya la conoces Desde Timuac Moreno Llega para ti Carmelo Capmolo Montaño Capmolo Montaño Música 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 Música